Sí, ayer fue la reunión en la asociación que está en Viedma, tuvo gente del club, tuvo Mariano de Prado y Pablo Romero representando al club y bueno, quedaron de acuerdo que el sábado 20 de agosto está empezando el torneo, se va a sortear la semana que viene el formato, pero aparentemente es a dos ruedas, todos contra todos y lo bueno es que por ahí se van a respetar las localías en los play-offs. Aparentemente el torneo se va a jugar con ocho equipos, Ferro de San Antonio Este no participaría en este torneo en primera, así que bueno, de los ocho equipos los cuatro primeros clasificarían a jugar por el campeonato y se jugaría primero y cuarto y segundo y tercero, y se respetarían las localías que es algo que Unión viene peleando hace rato, que por ahí siempre hemos tenido que negociar las localías y jugarlas de visitante. ¿Y cómo va el armado del equipo después de lo que fue, bueno, el scouting, que bueno, algunos jugadores ya estaban en vista? Sí, del reclutamiento que hicimos nosotros participaron 11 chicos, de los 11 nos quedamos con uno, con Fausto y Dintas, y después arrimamos un chico de Bahía, de Estrella, 21 años, y un chico de Plotier, de Plaza Winkel, de esa zona, Juan y Pérez, así que bueno, la idea es la misma, muchos chicos, mucha sangre nueva, mucha juventud y va a ser el mismo formato del equipo del año pasado, se queda el colito Sandoval y bueno, los jugadores locales son los mismos. ¿Y cuándo están ya a disposición? La idea la estamos terminando de diagramar, pero creo que el primer entrenamiento sería el martes 2 de agosto, porque nosotros, yo estoy viajando el jueves y llego el domingo a la noche, madrugada del lunes, entonces la idea del lunes es diagramar todo y recibir a los chicos el martes, pero todavía no está resuelto ese tema. Y en esta primera fase, digo, hasta amalgamar el equipo y también la preparación física será doble jornada, ¿cómo te has pensado esto? La idea sí, estamos tratando de conseguir más horarios de cancha, que es un problema que tiene el club, el club tiene un convenio con la escuela y necesitamos, para poder desarrollar el juego que hizo el club en el federal, que todos vieron, nosotros entrenábamos 14 veces por semana. Hoy en día estuvimos entrenando para el torneo local que terminamos 3 veces, o sea que perdimos 11 entrenamientos. Bueno, hay que tratar de recuperar la mayor cantidad de entrenamientos, porque bueno, cuando el equipo tiene mucha juventud y le falta jerarquía, lo que tiene que hacer es entrenar mucho. Así que bueno, los dirigentes están trabajando con ese tema, de tratar de conseguir algunas horas en la DELA, en el SECLA, que la otra vez tuvimos la suerte de que la gente de la DELA nos prestó la cancha para usarla al mediodía y se está tratando de negociar con la escuela, a ver si hay alguna hora libre que podamos usar a la tarde. Así que bueno, en esas cosas están los dirigentes.